Hace tanto tiempo que te estoy rogando, hace tanto tiempo que te estoy abriendo Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo y que te estoy abriendo y que te estoy abriendo Yo me puedo la original y que te estoy abriendo Gracias por ver el video.